Hace más de 300 millones de años, en una era anterior a la de los dinosaurios, la Tierra estaba poblada por insectos de proporciones gigantescas. Imagina un mundo donde las libélulas alcanzan el tamaño de cuervos y los cienpíes se extienden tanto como automóviles. Te invitamos a explorar el intrigante periodo carbonífero. ¿Por qué los insectos eran tan enormes en aquel entonces? ¿Cuál era el papel del oxígeno en esta peculiaridad? Y, por último, ¿cómo llegaron a extinguirse estos fascinantes seres? Bienvenidos a Ecnimas del pasado, donde nos sumergimos en la Tierra de los insectos gigantes. El carbonífero marcó una etapa transformadora en la historia del planeta. Durante este periodo, los continentes comenzaron a unirse, formando el supercontinente conocido como Pangea. El paisaje estaba dominado por vastos pantanos y bosques cálidos y húmedos. Sin embargo, los insectos no eran los únicos habitantes gigantes de la Tierra. También había una variada fauna marina, que incluía los primeros tiburones y anfibios de hasta dos metros de largo. Pero dejemos atrás la introducción y retrocedamos en el tiempo unos 300 millones de años, adentrándonos en la era carbonífera. Lo primero que notarás son las enormes criaturas con forma de insecto. Entre ellas, destaca la meganeura, similar a una libélula moderna pero con una envergadura de hasta 75 centímetros y una dieta carnívora que incluye otros insectos y pequeños anfibios. En tierra firme, te encontrarás con el artropleura, un milpies gigante que puede llegar a medir hasta 2,5 metros de largo y se alimenta de vegetación en descomposición. Otro espécimen impresionante es el pulmonoscorpius, un escorpión descomunal que habita en las zonas pantanosas y alcanza los 70 centímetros de longitud. También están presentes las cucarachas de 10 centímetros y las efímeras con una envergadura de 45 centímetros. Sin duda, hay mucho de que cuidarse al visitar este periodo. Pero, ¿por qué estos insectos alcanzaron tales dimensiones durante esta era? Cegaramente has notado que desde tu llegada al carbonífero, te sientes más enérgico y alerta. Ahora, ¿te has dado cuenta de que tus movimientos son más ágiles? Todo esto se debe al nivel de oxígeno en la atmósfera. Los estudios sugieren que había alrededor del 35% de oxígeno en contraste con el 21% actual. Este elemento fue clave en el gigantismo de los insectos de aquel entonces. ¿Pero qué los hizo crecer tanto? Los insectos no respiran como otras criaturas, no tienen sistemas circulatorios para transportar el oxígeno, sino que lo distribuyen directamente a los tejidos a través de una red de tubos diminutos llamada tráquea. Cuanto más oxígeno hay en la atmósfera, más grandes pueden volverse. Sin embargo, otras teorías sugieren que la toxicidad del oxígeno pudo haber sido un factor. Aunque es esencial para la vida, en exceso puede generar radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar células y ADN. Los insectos podrían haber crecido para contrarrestar esta toxicidad, reduciendo así su tasa de absorción de oxígeno y minimizando los efectos nocivos. Pero los insectos no fueron los únicos afectados durante el periodo carbonífero. La formación de grandes yacimientos de carbón debido a la descomposición de bosques antiguos fue otro aspecto crucial. Además, muchas de las plantas que vivieron hace millones de años dieron origen a las frutas y verduras que hoy consumimos, ya que este periodo presenció la evolución de las primeras plantas con semillas, lo que llevó a una mayor diversidad de ecosistemas. Sin embargo, a medida que avanzaba el carbonífero, la Tierra experimentó cambios significativos. Con la formación de Pangea, el clima comenzó a cambiar gradualmente. Los bosques tropicales colapsaron, disminuyendo los niveles de oxígeno y creando un entorno menos propicio para los insectos gigantes. Esto, combinado con el surgimiento de los primeros reptiles, contribuyó a su extinción. En resumen, el periodo carbonífero fue una época fascinante de la historia de la Tierra, marcada por la presencia de insectos gigantes y cambios ambientales significativos. Desde la formación de Pangea hasta la evolución de nuevas formas de vida, cada aspecto de este periodo nos ofrece una visión única de nuestro pasado. Y así concluye nuestro fascinante viaje a la era de los insectos gigantes. ¿Te has maravillado con estas criaturas prehistóricas y los enigmas que encierran? ¿Qué otros misterios crees que aguardan en los rincones más profundos de nuestro pasado? Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos tus comentarios debajo y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan sumergirse en este intrigante viaje a través del tiempo. Y no olvides darle a Me Gusta y suscribirte para más contenidos fascinantes sobre la historia y la ciencia. Gracias por acompañarnos en esta aventura.